Es el superlíder, es uno de los que mejor está jugando, es un rival complicado y más en su casa que se hace fuerte. Tenemos mucha preocupación por ello, la misma que ellos tienen por nosotros, así que nada, respetamos mucho a Tijuana, pero vamos a ir a hacer nuestro partido para poder ganar. Viene una seguilla de equipos muy importante, pero si salimos bien parados podemos entrar muy bien en la liguilla. Perdemos a nuestro capitán, a nuestro líder, pero bueno, trataremos de hacerlo mejor para seguir ahí arriba.